Hola, les voy a mostrar una carrera de altitos acá con estos altos que están acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis altitos. Vamos a ver en dos en dos, ¿ok? Primero, los dos es este. Y con este también acá. Después de estos dos, van a ver este y va a ver este. Y después de esto, voy a poner... Bueno, la verdad que voy a cambiar acá porque, no sé. Acá, un camaro, sí, un camarito de BombBombi con un rapidito. Bueno, vamos a ver quién se va primero. Ustedes están en el comentario cuál les parece que se va en el primero, ¿ok? Ok. Tres, dos, uno. Bueno, parecen que los dos fueron iguales. Pero la cámara ve y parece que ganó el camaro. El camaro es este, pero voy a buscar la pantalla. Este de acá. Este es el camaro de acá. Un camaro con unas líneas y todo. Este me parece que fue el que ganó. Y el que perdió es este. Mira. Este fue el que perdió. Y el camaro lo venció. Van a decir, pero qué. Y el camaro vence, ¿no? Es rapidísimo. El camaro es muy bueno. El camaro vence la primera ronda. Así que el camaro, este de acá, va a quedarse acá en el top. Para la próxima carrera. Para la próxima carrera, ¿ok? Está. Y este de acá lo vamos a poner muerto. En la izquierda le vamos a poner, mi izquierda la vamos a poner muerto. Pero la derecha, que es esta, para mí no. La derecha, vamos a poner al ganador, ¿ok? Bueno, vamos, vamos. Acá están los otros autos. Y van a luchar. Este, tengo dos autos repetidos. Este, van a luchar estos dos. Mira. Versus. No, esos dos. Y estos dos. Mira, mira. Una pro. Este. Este. Y este. ¿Ves? Vamos a ver, entre estos dos, estos dos autos, miren. ¿Cuál vence, ok? Para mí no. Para mí no. Dale. Dale. Vamos y pongamos. Tres, dos, ¿no? Y creo que el ganador fue el autito este, mira. Mira. Este autito fue el ganador. Y, como saben, el perdedor, el perdedor va a irse afuera. ¿Verdad? En la esquina. Bueno. Ahora, vamos a poner los últimos. Últimos. Después van a luchar los tres. Pero, los últimos, acá, miren. Este, este como es muy común, ok. ¿No te guardes? Y, este, el mismo que yo hago en el otro. Hay dos cosas. Bueno. Bueno. Este va a marchar los tres. Vamos a ver, ¿cuál va a irse afuera? Pues, listo, ganó este. Pero, lo hago de nuevo, porque no sé. Porque, como no lo hagan. Bueno. Bueno. Ahora, este es el foro. Veremos. Bueno. El ganador fue este de acá. El muuua. Pua. Pua. O sea. Esta carrera, ahora, va a ser, tratarse sobre, de acá, se va a tratar sobre, la carrera, también se va a tratar sobre el lucho, ¿ok? Esto es acá. Vamos a tener que llamar un fuerte de nuevo. Y ya volvemos, ¿ok? Voy a llamar a mi coso y... Acá, llamé a una fuerza acá. A este. Que me di la cuenta de algo. Que estos dos se van a la fuerza. ¿No? Estos, este. Miren. De acá. Y este. Y ahora mismo estoy en Montevideo. Estos dos, ¿ok? Bueno. Vamos a probar la fuerza. Y vamos a ver cuál ganó. ¿Ok? Acá. Vamos a ver cuál ganó. Bueno. Por lo visto, creo que los dos fueron muy fuertes. Pero ahora vamos a la última. Se ve que este pierde. Pero primero, este ganó y este perdió. ¿Vos sabéis? Los dos pierden y pierden. Última hora. Quien cae, cae. Bueno. Este solo falté porque hice esto con el dedo. ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? El perdedor fue el que yo llamé. Por último, este de acá. Este fue el perdedor, ¿ok? El que está muy muertito. Va acá los dos. Este fue el perdedor. Y ahora vamos a ver en estos dos. ¿Quién gana? Miren. Este de acá. El camarón que yo dije. Y el que... O sea, joder. Bueno. Vamos a ver quién gana. ¿Quién gana? Va con el finalista. Este de acá. Este es muy bueno también. Dale. Vamos a ver quién gana. ¿Ven? Este go. Vamos. Tres. Dos. Uno. No. Capaz que empataron. Así que vamos a tener que hacer de lucha. Lo que los dos nos vamos a empatar. Ya. Empataron. Ahora la lucha fue. A ver. ¡Pam! Y el primero en que ver si fue. Este de acá. Creo que lo vieron, ¿no? ¿Cuántas veces se dan? Y este fue el que perdió. Miren. El perdedor. Tristeza. Y el camarón venció. Bueno. Vamos a hacer la prueba entre este, el más fuerte, versus el camarón. ¿Ok? Ahora vamos a hacer de fuerza. Pero. Primero de fuerza. Si los hacen de rapidez. Los dos, si uno pierde y uno gana, vamos a hacer fuerza. Si uno pierde una fuerza. Y ahí vamos a hacer eso. ¿Ok? Rapidez. Me parece que vencí este. Pero. Como este es un camarón. No puede ser sentido. En los altos. Este camarón. Contra el fuertón. Bueno. Ahora vamos a ver del. Para mí que va. Puede perder este. Porque así es pan. O así, mira. Pum. Puede caer los dos. Así es. Tres. Aparece de esa acá. Tres. Dos. Uno. Y los dos casi los vamos de nuevo. Papá. Y el perdedor del año. Fue este. El fuerte. Estos fueron todos los perdedores. Y. Y el ganador. El que se merece ser el mejor de todos. Es el camarón. ¿Ok? Vencedor. Da, 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 da. El vencedor fue este de acá. Acá abajo. Este de acá. El que estoy moviendo ahora. Es el vencedor. ¿Ok? Y los perdedores. Tristemente son. Tan. Perdedor. Uno rojo. Pring. Tan. Otro rojo. Pring. Pan. O. Un. Cuanto. Tranquilo. Y se va a cambiar. Y ahora. El velocista de este. También. Y este de acá. Principalmente. También. Y el más fuerte. El último. El que casi vence. Quedó el segundo. ¿Ok? Así que. Solo el primero. Segundo. Y el tercero. Me parece. Que es. Para mi opinión. Es. Este. Es. Es. Primero. Mi camarito. Segundo. Y. Tercibo. ¿Ok? Tercibo. Ok. Estos fueron. Los. Tops. Los más rápidos. Para que a mi me parezca. Bueno. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar de like. Suscribirse en el canal. Y activar la campanita. Para que no. No se olviden. Otro video de estos. Y. Y. Recuerden. Que. Hago videos. Y. Voy a hacer unos videos. En este canal. Un día por parar. Otro también. Pero. Otros días voy a hacer. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Me force para hacer este video. Con los autos. Y todo esto. Ok. Espero que les haya gustado. Y. Chao. Hula. Ba. Ba.